Yo estoy llevando este pelo para mí es sagrado Si me pierdas Joan, me tinturo con él pues Si yo pierdo, me tinturo el pelo y una ceja Ya, a ver, mentira, ¿no? Bueno, bueno, empezamos pues, Cristian Cristian, ¿Voy yo? Ah, pues, va ¡Hey, que más, parceros! Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno, parceros, en el video de hoy Vamos a hacer un botellazo challenge Pero les quiero comentar que yo estoy un poco nervioso Y estoy en contra de mi voluntad Porque ellos me obligaron a participar en este reto Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Bueno, vamos a hacer un reto y el que pierda se va a tinturar Dejanse de que yo pierda, parceros Me voy a tinturar solamente las puntas Vamos a hacer una ronda de botella challenge Bueno, somos cuatro, yo la dejo parada, salgo Después Carlos, ya Mateo y Cristian Bueno, si Cristian pierde, le toca tinturarse No sabemos de qué color vamos a tinturar Era porque le dijimos a la persona No, solamente era cualquiera Ahora van a entender el por qué si me dejé crecer el pelo Lo más seguro es que la dueña del local le está viendo el video Porque yo le dije que era para un reto Por eso ella lo escogió Y vamos a ver qué pasa, pues, cuál es el tinte Eh, bueno, parceros, entonces empezamos con eso de una vez Ya me estoy poniendo nervioso Yo la verdad no quería hacer este video Pero bueno, ellos me obligaron También me obligaron También Dejen ahí en la caja de comentarios Quien cree que va a perder Yo quiero que pierda a Mateo Pero yo sé que toda la gente quiere que pierda a John Parsi No, yo Yo sé pelo, para mí es sagrado Si yo pierdo a Joan, me tinturo con él, pues Si yo pierdo, me tinturo el pelo y una ceja Ya, a ver, mentira, ¿no? Bueno, bueno, empezamos, pues Cristian ¿Voy yo? Ah, pues, va La idea es que el que quede parado es el que se tintura No El que quede parado va saliendo Nada No, no Ya, vaya, se perdió Eh, ya Me he salvado, chicos Me he salvado, chicos Me he salvado Tienes mi respeto, Stark Cristian ya se salvó Que amo nosotros tres Cada el menos posibilidad es de ganar Entonces, bueno, hágale, hágale Miren sus caras de preocupados Parsi, no, en serio que yo en ese momento Tengo un corazón es que Ya, ya, pisa Ay, ay Prenda, prenda, prenda Ay, ay, ay Papi, es que gana Ah, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí Señor, qué suerte tienen algunos Ay, vaya, 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 me perdí la pantalla Eso, 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 ya Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Ey, barbero, ¿estás viendo ese video? Ah, señor, me gustará en el momento Ya me se va a repetir Dándose en ese video Último round Estamos aquí entre estos dos finalistas Vamos a ver quién gana Ahora sí vienen los chidos Ay, ojo Piense, p*** Eso es todo Pero, 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 vean, eche para allá Ve, que no estamos bueno con usted Ay, no, no, no Está bueno eso Vamos, vamos, vamos Tengo miedo ¡Bien! Espera, espera Espera, espera Si yo la dejo parar No, 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 no De los momentos más felices de mi vida Uy, parche, ojalá le toco un color bien escandalosa Pero le toco un amarillo Neto, me lo juras Bueno, ahora sí Invitarlos a que se queden el resto del video Porque esto se va a poner muy interesante No sabemos qué color le va a tocar a Carlos Esperemos que sea un color bien, bien charro Uy, parche, no, yo estaba muy asustado En serio que a mí el pelo Lo que menos me gusta tocarme en la vida Ustedes mismos saben que la vida es que perdiste este mechudo Y la vida es la que perdiste este gordo, hombre No, a toda hora perdiendo yo Ellos fueron a comprar las cosas Y preguntarnos cómo tinturar Y el que no sabe Estamos acá en bailada Así es como se prepara de un tinte Ey, pero una toalla mala que usan acá Ya me estoy poniendo nervioso Ey, pero eso es café La mitad ¿Café? La mitad Pues solo le come a peo, marica Pero la cara no le da por un peo químico Uy, su madre que se va a echar puro peo en el pelo, hombre Ey, pero sé qué color es No, yo no sé Ah, es que no dice No Ah, no, no sé qué color Como así, eso es para dar equipo Échale otro poquito a ese ¿Por qué? Se ha asustado, papá Ya, déjenos hacer nuestro trabajo, pues No, iban a Cristian Parque Pende los guantes Mira Ya, cómo quedó eso No, la toco Ay, no Ay, no Paz Carlos ya está más asustado Eso le ha quedado el pelo de todos los colores míos Ay, ya, azul y azul Sí, ya, bueno, empiece entonces Pues Bueno, no regañes, chico Es que me tenés asustado ya No me cuidas tu vida, crack Bueno, parcello, dejen en la cara de comentarios Ustedes qué color cree que le va a tocar Yo creí que esto decía ahí en la etiqueta O que cuando uno le iba a poner Ya se sabía el color Pero como que hay que esperar a que se seque Para saber el color Entonces No me quiero imaginar a Carlos Ustedes dejen en la cara de comentarios Qué color cree que le va a tocar a Carlos Así es, se le puede caer Ay, claro, lo mismo con la toalla Ah, ¿cómo así? No le queda colorarlo No Ay, para Carlos va a quedar calmo Uff Oye Ey, vamos a hacer otra ronda Y que pierda la tinturona de la ceja Me tientas Me tientas Matao con la barba Uy, no, no, no No, pero no, Cristian es más pachocho Por lo que vamos a hacer es un proceso largo No, para ti, esto es bueno Vamos a esperar a que Cristian Acá le esté lista Mateo, tengan en la coca Eh Y haga algo, hombre Ey, pero yo veo eso como café, hombre Será rubio Es color toalla Rubio, que rubiote Pero eso ya está corriendo como color, ¿no? De buena Parece como un boli queso en ese momento Pero todavía no sabemos qué color es Ya casi se viene la hora de los más, ¿sabes? Pero espere, yo le echo ese poquito ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Ay, no, no, eso es mucho, eso es mucho, Cristian Pero así bien esparcidito Porque quede bien Bueno, partnero, acá ya estamos terminando Por lo que veo, Carlos, está más preocupado Estoy sudando, ¿eh? Vea, se inquieta, inquieta Sí, por las malades en todos los Ah, eso sí le gusta Yo creo que ya, ¿no? Carlos, está aburrido Está aburrido, pero papi, va a quedar guapísimo Quieren ya ser un contento subándole la cabecita No, ya, ya Nos llamamos allá el video La segunda parte ¿Qué video? Yo le toco la cara ya No, 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 no Bueno, parceiro, vamos a esperar 45 minutos Y vamos a mirar a ver de qué color me queda el pelo Qué desilusión, muchacha Ya por acá ha pasado un ratito Y eso como que ya está cogiendo forma Pero no estamos seguros de qué color es Cierto, como entre, yo no sé Como entre, me quiero calvear Como color cobre Estamos en la casa, pero parce Nos dio pereza y decidimos salir Y por aquí nos traímos a Carlos Digo, es que te alegras, sí Se volvió a... Bueno Yo miro Carlos, es muy charro No, parece que está aburrido Pero está aburrido Está aburrido, muchachos No me grabes Carlos, es muy charro, güeyo Nunca me vi a leer Ay, esto así No me grabes No me grabes Oblígame, perro Una señora que es que, véalo, pues Yo ya no, ya me creía, me era diva Sí, pero bueno Deja hablar y rote, pues, esos boliqueses Bueno, ahora sí La hora de la verdad, Carlos A ver, pues Eso se es cuando se seca Ay, hay que esperar que se seque Ay, perro Le quedó una oreja pintada De buena Ay, por favor Yo siento que no ha salido ni chino Ay, pero eso no quedó Yo no noto ningún color vivo Fuimos titbados No Nos estafaron ¿Será que nos estafaron con el color? ¿Será que Cristian hizo las cosas mal ¿O no hicimos los pasos debidos? Porque yo veo a Carlos igual, ¿no? Pero No un color tan fuerte Pero, pues Yo no sé Pero según lo que yo investigué en Wikipedia Dígame En qué momento Se ve más el color cuando se seca Hay que esperar otro rato que seque Papi, me duele el cráneo No, par Si ese Carlos siempre pierde Siempre le toca lo peor en el canal Que le arde la cabeza Ahorita está todo preocupado Entonces, por el esfuerzo de Carlos, parcero Yo creo que este video se merece un buen like Y ojo, pues Una abuelita ya, veanlo Con la toallita en la cabeza Y bueno, parcero Así me como quedó aburricarlo La verdad Creí que iba a quedar como un tono más vivo No, es que quedara amarillo No, yo que a mí no No, yo no quería azul, parci Azul No, pero quedó bien, parcero No, ya no me han visto en el espejo Ustedes no me han dejado No Parceros, dejen ahí en la cabeza De comentarles si creen que quedó bien Si todo Parezco una tía Ah, ya se vio Ya se vio Parezco una tía Parezco una vendedora de rosas Lady Tabare Uy, sí Vamos a le quitar a Baret Uy, sí Hey, Lady Yo también, Galo, chao Ustedes bueno, parceros Si les gustaría una segunda parte Dejen ahí en la cabeza En los comentarios Denle el me gusta de este video Compártalo Anímense, pues A apoyar el canal Suscribiéndose Y dejando ahí su like Su reacción Si quieren ver a Joan Pintado ese pelo O a Cristian Ustedes bueno, parceros Eso ha sido todo por el video de hoy Nos vemos en una próxima ocasión See you later See you later